Aquí está la ilustración que hice para el Inktober, fue justamente el día 1, entonces esto fue nada más y nada menos que 1 de octubre de 2018, y pues ilustré, como tú lo sabes, a mi personaje Val. Tomé los colores de mi guía de color, o sea, no están inventados, sino que sí son los colores que debe de llevar el personaje, pero pues los dibujé así como que me dio a lo tonto, con la idea de que se aprovechara la instrucción del autocolor en Clip Studio Paint, entonces dije, bueno, ya va apareciendo la ilustración, pero todavía le falta, entonces le agregué un fotofiltro, el cual, a veces lo que hago con el fotofiltro es solamente virar la imagen de color, es decir, nada más darle un aspecto o sepia, o azul, o rojizo, o amarillo, o lo que sea, pero hay veces, esta es una de esas veces, que lo que hago es también apagar la luminosidad de la imagen, es decir, que se vea más oscuro, ajá, la razón de hacer eso, es, número 1, ganar tonalidades, es decir, voy a tener más pasos intermedios entre la sombra y la luz, y segundo, eso me va a permitir hacer más capas de luz, después de las que ya hice, ajá, están estos brillos de color, o sea, al contrario de otros brillos que hago como tipo glow, mira, estos son más bien para limpiar el color de alrededor de las fuentes de luz, y que se viera más puro el color, como aquí en la llamita en la cabeza, yo notaba que el color no estaba como si realmente fuera ahí una fuente de luz importante, entonces lo que hice fue que en una capa con soft light, empecé a colorear las áreas de alrededor, lo intuitivo aquí sería utilizar una capa de color, para que se coloreara esa parte, ¿no? pero me he dado cuenta en la práctica que si utilizas el modo de soft light, de luz suave, te puede hacer el mismo efecto del color sin ser tan fuerte, tan exagerado, ¿ok? bueno, quería que me acompañaras para que vieras justamente no solamente el proceso, sino también las dudas que a veces me asaltan, y que, pues, no sé cómo resolverlo, ¿no? no pensaría que un ilustrador tiene una idea clara de lo que hace y todo eso, pero no.